¡Ey! Se prendió la vaina. ¡Ajá! Oye, hay que apagar todo. ¡Ajá! Esa semana, en Pamela Todo Un Show... A los 007 nos fuimos. Sí, sí. Pero, ¿tu corazón está ocupado por alguien ahora mismo? Mi corazón está siempre dispuesto a estar ocupado. ¿Por qué es que se utiliza el término de que yagaloski? ¿Qué es yagaloski? Yagaloski es de ya. Risas, diversión y más, aquí, en Pamela Todo Un Show. Me preguntó hasta la tía mía y que no comía si no veía a Pamela en sintonía. ¡Ey!